Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer la introducción a lo que es a plantas contra zombies, como les había comentado anteriormente. Pues nada, pues vamos a comenzar. Obviamente el link va a ser Tamaki Remington. Espero que se pueda introducir todo el nombre, porque luego nada más me dejan con Tamaki Remington. Bueno, pues creo que esta es de esas ocasiones que se va a quedar como Tamaki Remington. Y obviamente ya está. Y vamos a iniciar, pues. Recuerden que de lunes a viernes vamos a estar manejando videos continuos, es decir, de diversos. Ahorita estamos trabajando con tres juegos, que es Evil Banning, plantas contra zombies, que la vamos a introducir ahorita en este momento. Y lo que es Yu-Gi-Oh! Dual Generation. Y dice, ¿Quieres jugar la guía básica de plantas contra zombies? Le vamos a dar que sí. Ya que es la introducción. Así que bueno, vamos a poner esta plantita aquí. Bien hecho, también puedes plantar tocando el paquete de semillas y después en el patio. Toca el sol para recogerlo. Siga acumulando soles, los necesitarás para plantar más. Pues obviamente, si no, ¿cómo? Dice, estupendo, conseguiste suficientes soles para tener otra planta. Que no lleguen los zombies a tu casa. Mueran zombies, un solecito. Se aproxima una gran horda de zombies. Vamos a poner otra plantita. En lo que es la sesión de, ¿cómo se llama? En la sesión historia, vamos a estar leyendo como si fuera una historia prácticamente. Y ya lo que son desafíos piñatas, lo que son desafíos de voz. Esos no se van a comentar, únicamente se van a subir los videos. Obviamente van a ser videos cortos. Trataré que sea lo más corto posible lo que son estos. Y lo que son base de historia vamos a ir leyendo y vamos a ir en tono, en tono este igual. También quería mencionarles que muchísimas gracias por aquellas personas que compartan los videos. De verdad, eso ayuda al canal. Y pues bueno, como habréis sabido, ya cumplimos lo que son dos semanas en el canal. Dice, ¿cuántos más quiera soles tengas? Ya no terminé de leer. Y bueno, vamos a plantar otra. Obviamente vamos a poner uno aquí. Y vamos a esperar a que se acumule para sacar. Aquí planta. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, más que nada para seguir la historia de Plantas Contra Zombies 2. También tenemos otras series de Yu-Gi-Oh! si es que a alguien le gusta Yu-Gi-Oh! También tenemos lo que es un juego de RPG, que es Evil Banner. Realmente el juego está muy bien. Aquellos que nos gustan prácticamente los juegos de rol o de batalla. Está muy, muy bueno este juego. Y no podemos quitar plantas todavía. Bueno. Le vamos a poner este para que sea un poquito más rápido. Se me olvida, había olvidado. Y ya murió nuestro zombie de introducción. ¿Por qué al revés los tienen? ¡Espera! Estas plantas torcidas obstaculizan el camino. Arrastra la pala encima de una planta para quitarlas. Bueno. Ya está. Sigue así hasta que no quede ninguna. Pues ya no quedó ninguna. Con la pala puedes después conseguir espacio para otras plantas. Entendido. Gracias. Entonces, aquí tenemos acá una lápida. muere zombie pues esto va a ser nuestra introducción a lo que es plantas contra zombies posteriormente se va a seguir siguiendo la historia y creo que nos falta todavía un capítulo más bueno girasoles y 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 No pasaste, zombie Una monedita Reúne monedas para comprar lo que quieras Pues me voy a tener que comprar un auto Entonces Es más fácil Así los atropella y se mueren Pues Tenemos la salsa picante Hola vecino ¿Me pasas la salsa picante? Pues toma Llevo muchísimo tiempo aguantando este taco Que tiene que ver el taco Eso fue increíble Quiero volver a comerme ese taco Necesito mi máquina del tiempo Ay caray Su nombre es Penny Y yo soy Dey El loco Pero puedes llamarme Dey el loco Si se llama algo así Pues obviamente le vamos a llamar igual Por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes Veamos Dey ¿Quieres regresar al pasado para comerse su taco otra vez? O sea ¿Nada más va a regresar al pasado para comerse nuevamente el mismo taco? Están lista Ahora vayamos por mi taco No sé si fue sarcasmo de la máquina hacia él o él hacia la máquina Bienvenidos al antiguo Egipto Tendrás que esperar 4500 años hasta que esté listo tu taco Más o menos Caray Mucho tiempo Eso no huele bien Pues como que este de ahí está tonto Estoy seguro de que a mí De que mi taco está por aquí Pero mientras tanto Esas plantas tienen muy buena planta ¿Cómo? Oh por Dios me equivoqué de lado Es un zombie que se roba los soles ¡Vamos! 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 Ya me alcanzan Estos zombies No, 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 zombies No, no, zombies No Ataquen Ataquen Un mapita Tienes un premio, mapa del espacio temporalidad, un pergamino de tierras antiguas con implementaciones cósmicas Buenas noticias, Penny encontró un mapa para llegar a Mitaco No, es un mapa espacio temporal a los mundos que podemos explorar Momias, piratas y convoys Ay Deberíamos poder encontrar una forma de acceder a los otros mundos Por ahora estamos listos para ir al antiguo Egipto Bueno, pues nada Aquí le vamos a dejar por ahora Ya en el siguiente capítulo Que ya vayamos de relleno Ya Vamos a empezar a completar los mapas Ay caray, ya cuantos mapas son Oh Dios Bueno Nos vemos Si te ha gustado el video Suscríbete, dale like, comparte Y nos vemos para el siguiente video Hasta luego